Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un carismático personaje. Ha robado el corazón y la admiración de muchas personas. Su nombre es Sofi Omer y se ha hecho viral gracias a su baile tan particular. Sofi Omer ha sido bailarín de la danza kurda y turca llamada halay. Lleva haciéndolo por más de 20 años. La danza halay es una danza folclórica que simboliza la unión de los pueblos. Actualmente Sofi tiene 65 años de edad y sin embargo su energía es imparable. Él se ha dado a conocer por ser bailarín del cantante kurdo Nefzat Shifty. Sofi ha sido entrevistado y en sus entrevistas ha destacado siempre que le encanta bailar. Así que el trabajo de Halay Bashu es lo que más ama hacer. Halay Bashu significa o hace referencia a la persona que dirige la danza halay. Es por eso que siempre vemos a Sofi ocupando la primera posición en el baile. Un sitio de noticias kurdas mencionó que a Sofi le produce mucha felicidad bailar y que al ejercitarse bailando lo hace llevar una vida mucho más saludable. Sofi se viraliza en Turquía debido a un desmayo que sufrió en uno de sus bailes. Esto atrajo la atención de la gente en redes sociales. Inmediatamente Sofi se hizo muy popular en el gusto de la gente, ganándose su respeto y admiración. Sofi manifiesta que no le gustaría dejar de bailar, pues el baile le ha dado un gran sentido a su vida. Pero no todo ha sido fácil para él. Algunas personas se han burlado por su edad, diciendo que Sofi ya no debería bailar, pues ya no tiene la condición física para hacerlo. Pero a Sofi no le importan las críticas, él se mantiene positivo, según comenta el sitio de noticias kurdas Rudad. El bailarín menciona que el halay viene desde el corazón y si no hay gusto por hacerlo, no sale bien. Sofi siempre invita a las personas a bailar y ser felices en lo que hagan. Actualmente tiene muchos fans alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. Sofi ha abierto las puertas a conocer la cultura kurda, exótica y diferente para muchos. Este bailarín nos demuestra que a sus 65 años la edad no es un impedimento. Una vez, Sofi fue mordido por una serpiente, incluso tuvo un accidente de tráfico. Y ni siquiera esas cosas lo alejaron de seguir bailando. Él le puso alma y corazón a su baile, ganándose los aplausos alrededor del mundo. Esta fue la historia de Sofi Omer y su baile viral halay. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Hasta pronto.